En el registrador de la propiedad se demoraban cuatro días, ahora más de dos meses. Para un certificado se demoran tres semanas. Este era el panorama que se vivía hace algunas semanas en el registro de la propiedad. Largas filas, aglomeración y preocupación por parte de los usuarios al no tener a tiempo la documentación requerida para sus trámites. El problema se originó por la transición de la institución que desde el 30 de junio funciona como parte del municipio. Es una crisis de transición, las transiciones son siempre complejas, la transición fue establecida por constitución y por ley. Pero las autoridades están dispuestas a hacerle frente. Se dieron un nuevo plazo para ponerse al día y resolver los 14 mil trámites represados. De ocho semanas. Para ello se tomaron varias acciones. Se han extendido los plazos de la validez del certificado de 45 a 60 días. También se llegó a un acuerdo con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit. Para que no exija a los estudiantes y profesionales el certificado que les permite legalizar sus becas o estudiar. Acuerdos con la Universidad Católica en los mismos términos para que no se exijan este tipo de documentos en los procesos para que los estudiantes no se vean afectados con eso. Veinte nuevos empleados se sumaron a los 30 existentes para ayudar a la recepción de reclamos y el despacho de certificados. Además se dará especial atención a los casos urgentes. En los casos en que documentadamente se pueda presentar situaciones que puedan afectar económicamente a una persona, por ejemplo promesas de compra-venta con multa, en el área de reclamos se va a aceptar para dar una atención prioritaria. Temporalmente la jornada laboral será de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluso un grupo de personas trabajará en la madrugada para solucionar en el menor tiempo posible el problema de los certificados pendientes. Marcela Holguín, Gama Noticias.